Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético, y el día de hoy voy a hablar de un tema que es muy, pero muy común que me preguntan en redes sociales, sobre todo en TikTok, y es cómo aclarar esa piel que quedó bronceada, que quedó quemada después de ir a la playa o de un día de trabajo con mucha exposición solar. Antes de comenzar el video, te recuerdo mis otras redes sociales, estoy como arroba Dr. Lemus en Facebook, TikTok, Instagram, sígueme, me ayudarías muchísimo, vas a encontrar contenido diferente. Por cierto, los invito a suscribirse, darle like, me ayudan muchísimo. Últimamente me han etiquetado en redes sociales como TikTok e Instagram, videos donde personas o influencers se aclaran la piel por medio de diversos productos que pueden encontrar ustedes en su casa, como vinagre, etc. Productos de cocina, mencionan antes y después de cómo fueron a la playa, se quemaron y regresando se untaron alguna sustancia y eliminaron el bronceado. La verdad es que estos videos uno los ve y se ven sorprendentes, pero antes de que se unten cualquier cosa o yo les dé una recomendación, me gustaría que puedan entender qué es el bronceado. El bronceado es una forma en la cual nuestro cuerpo se protege de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta UVA y UVB penetran la piel y causan fotodaño. En la piel hay unas células que se llaman queratinositos y si estas están muy expuestas a los rayos ultravioleta o a los rayos del sol, poco a poco se va dañando su ADN provocando envejecimiento, manchas y cáncer. Para evitar que suceda esto, el cuerpo hace lo que nosotros no hicimos, o sea, usar protector solar o guardarnos del sol. Por lo que la piel tiende a ser una protección de color como si fuera un polarizado de carro para que no entre los rayos ultravioleta a nuestra piel. Más en concreto al núcleo del queratinocito. Entonces podemos entender que el bronceado es una manera de protección del cuerpo en el cual evita que los rayos ultravioleta modifiquen el ADN de las células de la piel. Para evitar daño, envejecimiento y enfermedades. El color de la piel no depende de cuánto te expusiste al sol y cuánto te quemaste. Es muy común escuchar a la gente decir, cuando yo era chico estaba más clarito pero con el tiempo me fui quemando. O al contrario, yo no soy tan pálido, la verdad es que casi no he salido al sol. La realidad es que tu tono de piel o tu fototipo cutáneo es algo genético con lo que naces y que no se va a estar modificando con la exposición al sol. La exposición al sol solo te causa un bronceado pero no te cambia el fototipo cutáneo. Para entender los fototipos cutáneos tenemos que entender la escala de Fist Patrick. Que básicamente clasifica los fototipos cutáneos dependiendo del color de su piel, el color de sus ojos y su capacidad de broncearse ante los rayos ultravioleta. Básicamente son seis fototipos, del 1 al 3 está la gente de color claro y del 4 al 6 la gente más morena o de color oscuro. Básicamente les explico que el fototipo 1 es gente que nunca se broncea, no tiene la capacidad de crear melanina por lo que siempre se quema. El fototipo 2 se queman un poco y se broncean un poco. El fototipo 3 se quema poco y se broncea de manera moderada. El fototipo 4 se quema muy poco y se broncea bastante bien. El fototipo 5 rara vez se quema y se broncea muy fácilmente. Y el fototipo 6 nunca se quema y siempre se broncea. ¿Qué va a determinar tu fototipo cutáneo? Tu genética. No hay forma de que digas que de niño eras fototipo 1 y de grande fototipo 3 o que te quemaste en el sol y tú eras fototipo 2 y regresaste a la playa como fototipo 3. Eso no pasa. Lo único que pasa es que tú eres un fototipo y te bronceaste. O sea, se obscureció un poco tu piel porque se protegió, porque tiene la capacidad de poderse proteger. Pero esto se va a quitar poco a poco con el paso del tiempo. Cuando empiecen a morir estas células hiperpigmentadas y salgan células nuevas. Y recuperes tu tono de piel original. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Los pacientes que tienen menos capacidad de producir melanina o bien su cuerpo le está destruyendo. Como los pacientes con vitíligo y las personas albinas. Tienen más riesgo a tener cáncer de piel. Precisamente porque su piel no se está protegiendo de los rayos ultravioleta. Y se modifica su ADN y se modifica la replicación celular. Y con esto pues viene el cáncer de piel. Ahora bien, no es suficiente con el bronceado para protegernos la piel. Recuerden que la piel se puede proteger un poco, pero hay que ayudarla. Y aquí es donde vienen las recomendaciones para eliminar el bronceado. Tienes que saber que de manera natural, sí o sí, tu bronceado se va a quitar. Tú vas a recuperar tu tono de piel. Esto va a pasar de dos a cinco meses, como es lo normal. Inclusive hay personas que recuperan su tono en un solo mes. O hasta dos años. Estos ya son bronceados persistentes. Pero nunca vas a tardar cinco, seis, siete años o toda tu adolescencia para poder recuperar tu tono de piel. No es suficiente con el bronceado para proteger la piel. El cuerpo necesita una protección extra. Entonces para quitar el bronceado, uno, protector solar. Para protecciones físicas como mangas, sombreros, ocultarse el sol. No estar saliendo en horas donde el sol esté mucho más fuerte. Entonces el protector solar, al evitar que los rayos ultravioleta estimulen la síntesis de melanina. Pues nuestro cuerpo poco a poco se va a ir despigmentando. Porque ya no hay un estímulo que lo esté pigmentando. El segundo punto es la exfoliación. Si aumentamos el recambio celular, si obligamos al cuerpo a eliminar las células superficiales. El cuerpo va a estar aumentando el recambio celular de manera sana. Haciendo que estas células pigmentadas se eliminen y aparezcan células nuevas. Y poco a poco ir eliminando el bronceado. Para esto hay dermolimpiadores que tienen exfoliantes que se pueden usar durante el baño o durante la limpieza facial. Como el Dermopure de Eucerin, el Exfoliating Scrub de Dermahill y el Kleenex Gel de Panelab. Hay que tomar en cuenta que el exfoliante químico no va a eliminar por completo el bronceado. Simple y sencillamente va a ayudar a que esto pase mucho más rápido. También hay que entender que los daños que causa la radiación ultravioleta a la piel no se elimina junto con el bronceado. El bronceado o la hiperpigmentación se va. Pero el fotodaño se queda para siempre. Por lo cual es acumulativo y hay que estarlo evitando. Tres, existen los peelings químicos de consultorio con los cuales podemos eliminar el bronceado. Obviamente como son áreas muy grandes, muy extensas, no podemos hacer un peeling en todo el cuerpo. Usualmente lo podemos hacer en el rostro y en el cuello para aclarar un poco. Mientras lo demás de tu cuerpo se va aclarando a su propio ritmo. Hay que tener cuidado con esto y hacerlo bien. Porque podemos tener un tono en la cara y luego un tono en los brazos. Y esto puede que no se vea tan estético. Por eso es importante consultar con tu médico. Cuarto tip, que parece chistoso pero pasa mucho. Muchas personas creen que están usando protector solar. Pero realmente están usando bronceadores solares. Por lo que dicen, ay doctor yo cada vez me veo como que más oscurito, más quemado. O por más que me protejo de la piel, yo no veo que esté aclarando. Y cuando revisamos lo que está usando, está usando un bronceador. Y no está usando realmente un protector solar. Así que mucho cuidado ahí. Quinto tip, eviten las comidas con beta carotenos. Porque muchas veces la gente cree que está bronceada. Pero realmente está haciendo un bronceado natural. Está enrojeciendo su piel por los beta carotenos. Que se encuentran en todas estas comidas como la papaya, la zanahoria, el betabel. Que está bien comerlos. Son fuentes naturales de vitaminas, etc. Pero de repente hay gente que todos los días en la mañana se toma su juguito vampiro. Se toma su licuado de zanahoria, etc. Entonces empiezan a pigmentar su piel de tonos bronceados. Y el último tip es no desesperarse. El cuerpo por sí solo, aunque no hagamos absolutamente nada, va a recuperar su tono original. Porque el cuerpo se exfolia, solo va eliminando las células hiperpigmentadas. Y si no quieres hacer nada o no ponerte nada. Solo hay que fotoprotegerlo, o sea usar protector solar. Y esperar. Eso fue todo por mi video de hoy. Espero les haya gustado. Les recuerdo en mis redes sociales. Estoy como arroba Dr. Lemus en todas las plataformas. TikTok, Instagram, Facebook. Me ayudas muchísimo si le das like. Si te suscribes a mi canal. Si le das a la campanita de notificaciones. Para que en cuanto yo suba video, te salga una notificación. Dr. Lemus acaba de subir un video. Le des click y seas uno de los primeros en verlo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si ya sabían estos tips. Y sobre todo de qué videos les gustaría que hable. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete!